Ramón, sos el máximo goleador de la historia de la Copa Argentina. ¿Qué significa para vos ser el máximo goleador de la historia de la Copa? No, nada. No es un importante saber de que a uno siempre le da una importancia que se merece la Copa. Creo que he tenido suerte de hacer bastante goles con distintos equipos, entonces nada. La verdad que contento. Espero que mañana sea coronar algo que uno viene trabajando y ojalá que se nos pueda dar. Aparte convertiste goles en las tres ediciones y en esta edición le pudiste convertir un gol a Boca también. Sí, sí. Por lo menos que han servido para siempre y para hacer desfaz. Entonces eso uno lo deja tranquilo, saber que el equipo ha podido descansar en uno y ha podido disfrutar los goles. Entonces nada. Nada más que ahora jugar una final es un partido decisivo para nosotros. Esperemos que la racha siga y que pueda convertir mañana. ¿Qué se siente formar parte de este plantel de Huracán que está a un paso de conseguir un título después de 41 años de historia de este club? No, la verdad que es muy importante. Nosotros, yo por lo menos estoy muy contento de estar acá. Me gustan mucho las instituciones, nos sentimos cómodos, sabemos que tenemos que mejorar en el campeonato. En la Copa nosotros siempre le dimos la importancia que se merecía. Estamos a 90 minutos de algo histórico, de quedar en la historia del club, de a la que nosotros le damos mucha importancia conseguir este título. Así que nada, ojalá que nosotros estemos a la altura, que podamos estar tranquilos y que mañana sea como un partido para nosotros. En esta edición eliminaron a rivales muy importantes. ¿Cómo pueden hacer para ganarle a Rosario Central? Sí, la fórmula, la fórmula no está. Hay que estar tranquilos. Nosotros sabemos que tenemos que estar tranquilos, saber el potencial que tenemos. Ellos son el equipo de primera, nos van a venir a buscar, tienen la presión, tienen la obligación de salir a buscar. Entonces nada, nosotros estar tranquilos, saber que haciendo el juego organizado que hacemos nos puede ir bien. ¿Qué significa también estar a un paso, en caso de salir campeón, de jugar la Copa Libertadores? Sí, es algo histórico para el club, para nosotros. Nosotros es lo que más deseamos, tratar de poder conseguir el objetivo mañana. Sabemos que no abre puertas para jugar una recopa con un partido más, para ganar una recopa. Entonces nada, estamos a 90 minutos de algo muy histórico para el club. Entonces nosotros vamos a tratar de disfrutarlo y de conseguirlo. Gracias. Gracias. Gracias.